En las últimas horas se dio a conocer que tras una acción conjunta entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se reportó la muerte de alias Tubia, Tobías o Aureliano, quien era cabecilla principal del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Grupo Armado Organizado ELN. La operación militar se realizó en la vereda El Cedro del municipio de Yondo, Antioquia. En las últimas horas en cumplimiento del Plan de Operaciones Ayacucho, en una acción conjunta, coordinada e interinstitucional entre las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se reportó la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Tubia, Tobías o Aureliano, cabecilla principal del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Grupo Armado Organizado ELN. Los hechos se registraron en la vereda El Cedro, jurisdicción del municipio de Yondo, en el departamento de Antioquia. En la misma operación militar, una mujer conocida con el alias de Camila, resultó herida. Posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de Barranca Bermeja. Mismo en combates sostenidos con este grupo armado organizado, resultó herida alias Camila, a quien los soldados del Ejército Nacional le brindaron los primeros auxilios para salvarle la vida y trasladarla inmediatamente por vía aérea a un centro médico hospitalario en Barranca Bermeja, Santander. Esta mujer se desempañaba como radista de alias Tubia. Dos personas más fueron capturadas en la operación, así como también se logró una importante incautación de elementos que eran usados para delinquir. Se conoció que alias Tubia, Tobías o Aureliano, era uno de los cabecillas más importantes del ELN. Llevaba más de 25 años delinquiendo dentro de la organización. Se incautaron armas, municiones, proveedores para las mismas, equipos de cómputo o radios de comunicaciones, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, GPS, cámaras y una grabadora de voz. Alias Tubia tenía más de 25 años en la organización criminal, tenía orden de captura del juzgado primero penal por los delitos de concierto para delinquir agravado y rebelión agravada. Era además responsable de múltiples homicidios, ataques terroristas, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y dinamizador de las economías ilícitas basadas especialmente en la explotación ilegal de yacimientos mineros en los departamentos de Antioquia y Bolívar. Tenía gran influencia en liderar las asonadas, incitar protestas sociales y movilizar manifestaciones en torno a este fenómeno criminal. Según las autoridades, al ser abatido alias Tubia, Tobías o Aureliano, el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN pierde direccionamiento estratégico y armado, así como el control criminal en el territorio.